Saba, nubaba, nubaba, nubaba Voy platicando, voy cantando Mi canto libre con amor Gozando siempre y alegrándome la vida Y canto libre con amor Yo vine a ser lindo sobre la mañana Y viento ser la semilla del querer Fatalidad, que barbaridad Quiero olvidar de la vida su porqué Voy platicando, voy cantando Mi canto libre con amor Gozando siempre y alegrándome la vida Mi canto libre con amor Es un placer contestar a quien me llama Y comprender la palabra amigo Fiel, fatalidad, que barbaridad Quiero olvidar de la vida su porqué Voy platicando, voy cantando Mamá Y canto libre con amor Traigo mi pregón En mi corazón Traigo mi presencia Mi linda canción Traigo mi pregón En mi corazón Traigo mi presencia Mi linda canción Traigo mi pregón En mi corazón Traigo mi presencia Mi linda canción Traigo mi pregón En mi corazón Traigo mi presencia Mi linda canción Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!